Avinader se ha empecinado y lo ha logrado, ha metido a Maduro entre la rivalidad, entre el rival que ha escogido de cara al 2028 político que es el presidente o el expresidente Leonel Fernández. Lo puso a Maduro porque como bien sabemos el presidente Fernández estuvo de observador en las elecciones de julio pasado, las muy, muy controvertidas y cuestionadas elecciones en Venezuela. Lo escoge porque Leonel Fernández en el día de ayer, eso de las 11 de la mañana, se dirigió al país y empezó a desmontar, atacar la joya de la corona del legado que quiere dejar Luis Avinader, que es su propia reforma constitucional. Lo hizo Leonel Fernández en el 2010, lo hizo Danilo Medina en el año 2015, lo hizo Hipólito Mejía para reformar también la constitución donde buscaba romper la reelección y lo logró, o instaurar más bien la reelección y lo logró. Quiere a Abinader legar, quiere dejar su propia huella con su reforma constitucional y atacarle eso, pues le produjo una reacción que yo digo que propiamente no es de un estadista. Decirle a Leonel Fernández, decirle estas dos cosas, estas cosas señores, o sea, Leonel Fernández apoya al régimen, yo apoyo la democracia. Lo primero es que Leonel Fernández, por lo menos públicamente, no ha apoyado al gobierno de Maduro, al cuestionadísimo gobierno de Nicolás Maduro. Él lo que hizo fue preservar su vida primero, su integridad, en ese escenario caldeado de violencia, de ebullición, de violencia que se estaba viviendo y que explotó el día siguiente, al lunes, en las protestas en diferentes partes de Venezuela, sobre todo desde las barriadas. Entonces, Leonel Fernández se preservó. Cuando vino a República Dominicana, ya en suelo, en lugar seguro, pues él escribió su comunicado. Un comunicado que lo hizo en conjunto con el otro observador, Ernesto Samper. Él, lo que dijo, y ustedes ven, lo pueden ver su comunicado, él sencillamente dice, básicamente lo mismo, que países como Brasil, como Colombia, presenten las actas. Países que, como Colombia y como Brasil, sus gobiernos podrían tener, digo desde la teoría, una afinidad ideológica con Nicolás Maduro. Y bueno, ¿qué le están pidiendo? Presenten las actas, presenten las actas, esas actas desagregadas, preséntenlas. Vamos, háganlo. Leonel Fernández no, por lo menos públicamente, no ha manifestado un endoso a Nicolás Maduro. Lo que pasa es que hay una serie de comentaristas, de lambones, que se ponen a estar hablando que un mandatario tiene que estar siempre del lado, de un lado, de un lado. No, no, señores. Leonel Fernández no se ha caracterizado nunca por eso. Manuel Fernández tiene esa capacidad de ser un tanto camaleónico. Eso es su naturaleza. Y yo te voy a decir algo. Recurrir al argumento de la democracia en esta época, presidente Abinader, mire, es lo más maniqueo que yo me puedo imaginar, porque en la praxis, la democracia no nos ha dejado nada. La democracia, quienes pregonan la democracia, quienes nos han impuesto la democracia, que ese es de los Estados Unidos, el hegemón de este lado, pues no aplica la democracia solamente en su país a retazos. Pero cuando tiene intereses en las otras naciones, donde mensualmente, digo sí, mensualmente, protagonizan, encabezan, praguan por lo menos seis conflictos grandes a escala mundial, en cualquier parte del mundo donde tienen sus intereses, pues lo que hacen es cercenar esas instituciones democráticas que ellos dicen defender. Pero yo le voy a decir algo. ¿Cuáles son las naciones, presidente? Usted está inscrito ahí, en el índice este de PISA, de la educación. ¿Cuáles son las naciones que muestran los mayores avances a nivel educativo, de desarrollo educativo? Oh, entre ellas está Japón, que Japón no puede decirse que es propiamente una democracia. Japón es un país que tiene la autocracia en su ADN, aunque se esté revestida un tanto de democracia y tenga problemas económicos, gracias muchas veces a índices democráticos. Oh, y Singapur. Singapur es una democracia, presidente. Lo que llevó a Singapur fue una democracia. Fue una democracia lo que hizo a ellos avanzar, en ser una de las principales economías del Asia y un ejemplo a nivel de educación, a nivel de seguridad, a nivel de organización. Eso no es democracia. Ahora bien, ¿y China? ¿Qué es China? ¿China es una democracia? ¿China es una dictadura de un partido único? ¿Y tiene que le importan los chinos que haya democracia o no? ¿Qué importa a la gente eso? Pero vamos a la práctica de su gobierno, presidente. ¿Usted tiene vigente una ley que es la 1-24? Que nos hace chivato a todos y que hace al DNI, a la Dirección Nacional de Inteligencia, un suprapoder. Que pueda hacer lo que le dé su maldita gana con nosotros y pedirnos información, intervenir en los celulares al momento que yo le dé su maldita gana por encima de cualquier institución de la justicia. Eso es democracia. ¿Pero acaso es democracia? ¿Usted cree que es de demócratas? ¿Eh? De demócratas. Nombrar a un ministro de deportes siendo un alcalde, un funcionario elegido. Eso no es como que timar a un pueblo como La Vega que votó por Kelvin Cruz. Más de 58 mil electores, me parece. O 58 mil votos, no recuerdo bien. Pero, vamos, la gente que votó por él. Lo nombran. Y ahora, también, en la trama, está la vicealcaldesa de Frente Amplio que dice, no, no, yo me voy. Yo no asumo esto. Obviamente, un arreglo con ella. Obviamente, un arreglo con ella para que, bueno, el presidente nombre al alcalde que va del lugar. Que se está hablando que es el presidente del PRM de la provincia. Y que me parece que es funcionario del Cabildo, de La Vega. Entonces, no vayamos con cosas tan maniqueas, presidente. Yo podría entender, sí, que usted escogió a Leonel Fernández. Yo podría entender eso. A lo mejor, usted está viendo lo que uno no. Que quizás de aquí al 2028, el rival no es Leonel. Si no abatirse a el muchacho este, que a mí no me gusta para nada. Pero no tiene ahora mismo una mácula destacable, reseñable, que es Omar Fernández. Quizás a través del padre que tiene sus debilidades, usted quiere llegar al hijo. De repente, quizás eso. Quizás esos números, los números le están dando esa vaina. Y eso explica su encono con el presidente Leonel Fernández. Pero lo otro es, lo otro es, se ha hablado de que República Dominicana puede ser inclusive, está abogando por ser hasta un árbitro para el tema venezolano. Bueno, con su posición de ayer, no lo va a hacer nunca. Porque además de que Maduro suspendió las relaciones con nosotros, con nuestro país, por sus declaraciones, podrá ser un exceso de Maduro. Pero ya usted ha, en principio se podía interpretar como un exceso de Maduro, ¿no? Y ahora, con su expresión, pues ya vemos que no, usted no va a ser hábito de nada. Pero, ¿qué podía usted esperar, presidente, de Maduro, si además usted entabló relaciones comerciales con Guyana, que tiene una disputa terrible de el asequivo, un área productiva que Venezuela reclama para sí, y Guyana no quiere ceder. Entonces, usted ha entablado relaciones con Guyana. Se habla de, inclusive, participación, que no me explico, porque no sé qué recursos tecnológicos tenemos a profundidad para explotar petrolíferamente Guyana. No sé qué tecnología tenemos nosotros, ¿eh? Y el personal, pero bueno. Estableciendo esas relaciones, usted sabe que también esos numeritos se estaban ganando para ello. Y yo no lo digo, usted tiene todo el derecho a hacerlo, ¿no? Por supuesto, de marcar su agenda. Pero de estadista eso no es. Un estadista no actúa así. Lo digo honestamente. Un estadista no actúa así. Un estadista ve también el escenario geopolítico. Lo calenturiento, eso no es de un estadista. Ver el, no solamente ver el momentito, sino ver el escenario completo, ver la situación geopolítica completa. Y a mí me preocupa, porque como decía Juan Domingo Perón, como, cuando tú ves un país como gobierno, es como maneja su política exterior. Y si así maneja el presidente su política exterior, tenemos grandes problemas. Y eso me va explicando también cómo está el tema de Haití, con la farsa que significa esto de Haití, de tener una expresión fuerte ante las cámaras, de venir con el falso argumento de la soberanía, y en la práctica cedemos. Cedemos muchísimas cosas. Cedemos a las presiones de los Estados Unidos. Cedemos a todas las peticiones que hacen las ONGs, que son uno de los principales cánceres que tenemos en República Dominicana, y que ningún gobierno, y mucho menos el de Luis Abinader, que se decide extirpar. ¿Por qué las ONGs han penetrado este gobierno? Como participación ciudadana, por ejemplo. Son todas hechas por Estados Unidos y laceran terriblemente, sí laceran terriblemente nuestra soberanía. Eso sí es un atentado contra la soberanía, presidente Abinader. Yo creo que usted debió buscar otra forma de combatir a Leonel Fernández y de responderle ante su embestida contra su principal interés ahora mismo, que es la reforma constitucional. Habían otras formas. Yo no tengo que decirle cuál, porque no soy asesor de nada, no me pagan para eso. No estoy calificado para ello, por supuesto. Pero definitivamente, ponerse calenturiento, venir a traer algo que no tiene que ver con el madurismo, y con el que Leonel es madurista, y que yo soy de la democracia, falso, maniqueo, argumento. Pues definitivamente, a ojos de dos o tres gallos locos, pocas que aplauden, queda bien. Pero ante los ojos de quienes piensan y ven un poquito más allá la cosa, pues no, no, no lo hace bien. No lo hace bien, presidente. Porque la realidad de Venezuela es mucho más que eso. La realidad de Venezuela es mucho más que se quede maduro o no. Yo quisiera que se vaya maduro. Yo quisiera que se vaya maduro. Pero el pueblo no puede olvidarse que se va a tirar también a otro clavo ardiente. Porque, del otro lado, la privatización absoluta que plantea Corina Machado, María Corina Machado, eso no implica democracia. Eso implica una disolución de instituciones venezolanas para hacer todo lo que ella quiere. Eso no se logra tampoco con democracia. Así que, vamos a hablar claro, y vamos a hablar el lenguaje de la política real. Y yo creo que ustedes, quienes me están viendo, también deben abogar porque nuestros malditos políticos, todos, absolutamente todos, empiecen a hablarnos como adultos y dejen ese maldito maniqueísmo barato. Esto se llama ¿Dónde se cae el show? Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta y compartir, por supuesto. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.